Hola damas y caballeros y bienvenidos a la parte 10 del ranches lo... Dios, es que no doy una... Tranquilos, no está Hurts, no está Hurts, podéis subir el volumen, o sea que tranquilos, hoy vamos a tener una parte totalmente relajada y tranquila. Bien, que ya he resuelto el problema de los entrenadores, vale, o sea que no os preocupéis, ya los entrenadores están randomizados tal y como deberían estarlo, y ahora es cuando nos dan la medalla. Hurts ha recibido la medalla plonicia de Blanca, de puta madre, bien, con la medalla plonicia y los pokémonos han reforzado... Y nos da una meta, que vamos a comprobar ahora mismo cuál es, porque andamos de movimientos un poquito jodidos. Sí, 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 vale, vale, vamos a ver, como se vuelve un poquito loco esto, voy a utilizar el... Ahí va, tenemos a Azugulto, Azugulto es un movimiento curioso, caramba no, la ataque lanzando de 2 a 5 ráfagas consecutivas, pues no está nada mal, eh. Vale, pero no podemos aprenderlo con ninguno, o sea que nanay. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora mismo ampliar el puto equipo, básicamente. O sea, tenemos un Mew, tenemos un Wartotel, pero necesitamos, necesitamos más, o sea, no podemos quedarnos solo con esto, porque madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, como se nos muera uno, lo vamos a tener bastante jodido para poder capturar a otro, ¿sabes? O sea, no, 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 queremos capturarlo ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, eh, reabastecernos con el dinero que nos ha dado la líder en posiciones y cosas nazis, parecidas y sin parecerse. Eh, si me meto en un campo de trigo, ¿puedo decir que estoy intrigado? Os dejo con la cuestión de mano de un amigo mío llamado David, vale. Bien, eh, seguimos, eh, y creo que voy a soltar unos cuantos más durante el juego. ¡Jijijiji! ¡Así os jodéis! Bien, eh, que, esta la voy a llamar la parte chistosa. Bien, eh, continuamos, continuamos, y lo primero de todo es conseguir la regadera para poder despertar al Sudogudo, ver que Pokémon es Sudogudo. Y lo podremos capturar porque se trata de un Pokémon especial. O sea que, espero que sea algo bueno, por favor, que sea algo bueno. Por Dios, por favor, que sea algo bueno. Y de algún tipo que no hayamos capturado, por supuesto. Bien, eh, procedamos. Eh, ¿ese señor estaba ahí antes? Hola, señor. Hola, qué sorpresa, soy el tío Foto. ¡Ah, ya, 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 ya. Soy el tío Foto. Soy, ay, ay, que, que listo soy. Ay, sí, es verdad. Estos, estos guardas son la repera, tú, que... La leche con un ambipón. Bueno, pues, vamos a darle fuerte. Vamos a utilizar el tajo aéreo. Uf. Uf, 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 nene, uf, nene. ¿Cómo andamos de puntos de vida? ¿Cómo andamos de puntos de vida? Menos mal que Ravenhurt sigue, sigue subiendo de nivel. Y un psíquico para... Me cago en la leche, puta. Un psíquico para asegurar que se muere. Porque no tenemos tiempo para andarnos con chorraditas. Y necesitamos llegar al otro sitio, no sé, para puntos de curación y cosas así, porque andamos bastante escasos. Vamos a curar. Y esto que va un vasco. Sí, lo siento, me voy a tener que aguantar esto que entró un vasco en una ferretería y le dice al otro. Pero, oye, Pachi, la hostia, pues que... Joder, el otro día te compré una de estas motosierras nuevas y dijiste que cortaba 100 árboles la hora. Ahí va, sí, pues. Dice, pues que, coño, que la he estado probando y solo corta 50 árboles la hora. Ahí va, no jodas, espera. Voy a... Espera un momento. Ahí va la hostia. ¿Y ese ruido? Es mortal. Los que no lo hayáis pillado no merecéis saber. Chiste. Bien, y ahora estamos jodidos. Porque no tenemos ningún movimiento que sea súper efectivo, ni siquiera medio efectivo contra este. Ay, es verdad, todavía... En esta generación todavía se pueden paralizar los Magnemites. Magnemites. ¿Me vas a dar tu teléfono, no? ¡Qué directo eres, maldita sea! Muy bien, pero si quieres combatir... ¿Este árbol se puede cortar? ¿Quieres cortarlo? Sí, que quiero cortarlo. Tenemos que atravesarlo ya, por favor. Gracias. Y... Superposiones, superposiones diversas. Donatello. Give me the... Give me the Sudogudo. Please give me the Sudogudo. ¿Lo han perdido? Sí, sí, sí. Vamos a usar la García. Por favor, que salgo. Ey, tío, me he enterado de que a Jimmy le atropelló una vaca. Wow, ha debido de ser muy... Impactante. Y se dispone a atacar. Vamos a por ello. Vale. Es un Sudogudo. Es Sudogudo igual, así que nada. Vamos a cambiar de Donatello. Y vamos a escapar. A la mierda. Paso, 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 paso. Nivel 20, la... Hostia, madre. No está randomizado. Pero bueno, esto ya me va igual. Lo que sí podemos hacer será considerar este como una captura. Bueno, vamos a dejarnos de líos. No se ha capturado, no se ha capturado. No pasa nada. Venga. Tiramos para arriba. Le curamos a Donatello, por si acaso. A tope de Power y a tope de Vida. Rueda 37, por favor. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso suena muy bien. Eso suena muy bien. Eso suena muy bien. Es que es un Lugia. Es un Lugia. La madre que parió el cordero. ¿Puedo capturarlo? Porque puedo apuntarlo como tipo volador, pero... Es que puedo capturarlo. Déjame ver una cosa. No voy a poder capturarlo ni pa' Dios. Ni pa' Dios lo voy a poder capturar. No. No voy a poder. Eso sí, por ser un Lugia, vamos a contarlo como si fuera del tipo psíquico. Y un Magmortar. Genial. No podemos capturar Pokémon de tipo fuego. Porque ya tuvimos a nuestro Sindacvil, que se murió. ¡Digle! ¡Dugtrio! Tipo tierra. No. 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 Muy débil. Muy débil. No me gusta. No me gusta. Genial. Lo que me faltaba. Cuando se duermen los Pokémon no pueden hacer nada. Yo te enseñaré el miedo que da eso. Uy, un Togepi. ¿Qué miedo me da? El Togepi. Togepi. ¿Qué me da miedo? Hablando de Togepi ¿Sabéis qué pasa si metes un huevo al microondas? Que al cerrar el microondas Te pillas la puerta con la puerta el otro Suicidadme, por favor Espera, doble batalla La hordiga, la hordiga Creo que tengo a Togepi en segundo lugar Sí, tengo a Togepi en segundo lugar Bien, vamos a tirar un psíquico Kofing Vamos a cambiar a Donut ¿Cómo que no se puede cambiar? ¿Cómo que no se puede cambiar a Togepi? No me jodas ¿No se puede cambiar a Togepi? ¿Por qué no se puede cambiar a Togepi? ¿Tendrán sombra trampa o algo? Pues... paranormal Ya que estamos Qué malote Pues que me lo mate al mismo Togepi Que solamente... Es que Togepi solamente lo tengo para el corte Que no quiero que ni se suba de nivel O sea, no quiero que le... No, no, no Sí, solo... Mátalo No, pero no hagas eso Guau, cuánto daño está haciendo Aquí tiene otro Pokémon Vale, pues Tajo Aérea Meganium Y a ver si el sombra trampa era de... Sí, era de Kofing Era de Kofing Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Un Tajo Aérea Meganium De aquí vamos a hacerle un psíquico a Gorebis Perfecto Perfecto Va todo muy bien Y me cago en el puñetero todo de pie Se está aprovechando Está aprovechando Oye, una cosa ¿Es cosa mía? O hay un huevo de golpes críticos Oye, o sea Hay un huevo de golpes críticos Todos son golpes críticos No para ver golpes críticos Primero con la avalancha Luego con el... La madre del cordero Y va a ir a él Restaurar Puntos de vida Vamos a restaurar a Rapid Hurts Y Donatello Hizo el cañón Psíquico Psíquico, Donatello, psíquico Vale Bien No, 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 no ¿A dónde vas? ¿Es de un tajo aéreo? ¿Y aquí estamos o qué? Pico taladro I know you want it I know you want I know I want you I know you want me And you know I want you Vale A... Chuta, iris Añadimos puntos de curación ¿Y qué vamos a hacer ahora? Intentar capturar en los alrededores Por favor Un momento Hola, damas y caballeros Y... ¿Por qué estoy repitiendo el saludo? Por el sencillo motivo de que Sin querer le he dado a... Bueno, es más bien Se me ha olvidado volver a darle a grabar Y se me ha parado Y todo lo que es el proceso de... Cosas que he hecho después Pues no... No está grabado Con lo cual voy a tener que repetir todo Y a eso que me había tocado algo muy bueno Bueno, os voy a decir lo que... Lo que ha pasado para que no os confundáis con eso He salido por aquí Y... Me he encontrado un nombre que me daba la MFuerza Si no me equivoco Que la tengo que tener por aquí Un momento Fuerza, aquí está Y... Había una MT Creo que era la de Calámbara No estoy seguro Que se encontraba Aquí Vale La he cogido Vale, de acuerdo He intentado capturar en el agua No me ha salido nada útil Luego he ido al centro Pokémon No, espera Eh... Luego he ido a este lado A este lado de la ruta No he conseguido nada importante Pero... Eh... Luego me he ido a la torre Y en la torre he capturado un Manectric Debido a que todo se ha ido a la mierda Porque no le he dado a grabar Y porque soy muy idiota Para que veáis O sea que... Voy a repetirlo todo El proceso para que quede el grabado Porque al fin y al cabo es lo que toca Mirad Qué Pokémon Qué Pokémon Me había tocado Tu chispazo Placaje eléctrico Puede otro millón y yo irmeo Y le tengo que decir que no No es justo Mierda La suerte no está de mi parte en este... En este desafío Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar hacer algo Mierda Útil A ver Eh... Bolsa Mmm... Eh... Caña Eso es Usar Y por lo menos ahora Si nos toca algo Mierda Mierda Decente Podemos compensarlo Del Manectric ¿Sabéis? O sea... Oh Dios mío Hoy no pican Venga Ahí no, Vicino Caña Caña nomás Pues dale la caña nomás Venga Pica Pica ¿Por qué no pica? ¿Por qué no pica? Chu ¿Por qué? ¿Por qué he tirado demasiado rápido? No más Bien 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 Ha picado un Pokémon Y a ver Cuál Tooooo Curioso Amnesia Vale Vale, vale, vale ¡Ah! Un Flygon Sí, la puta madre La concha La lora Un Flygon Dragón o tierra Y puedo elegir Puedo elegir Y aún así Quedarme con el Amnesia Vale, tiene excavar Está bien ¿Y qué más tiene? De momento solamente está utilizando excavar Solamente está utilizando escavar Ataque oce Oh Dios mío Esto es mucho fuerte Pero no creo que Sobreviva Ay, no sé si capturarlo o no Pero ¿Qué coño? ¿Lo voy a capturar? Es un Flygon, tío O sea Es un puñetero Flygon Sí que lo voy a capturar, sí Vamos a meterle un fuego Fatuo Así le bajamos el ataque Y más o menos Vale Y vamos a lanzarle una Una ball Porque aquí no podemos hacer nada No se puede apuntar a Fictus Quien es Jamin Jamin Tenía que ponerse lógico Dale, pero cañón Total, les voy a curar en nada O sea que Venga, Superball Titi, titi, titi Titi, nene Venga, tini Ticota, ladro Nada Venga, sí, me gusta Quémate, quémate Poquito, poquito, poquito Superball 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 Sí, Superball Úsala, Superball ¡Catúrala! Vamos 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 Oh, ya, nena Sí, señor Tenemos a Flygon Tenemos a Flygon Y A ver ¿Cómo se llamaba a mí? Ah, no me acuerdo Cómo se llamaba El del ranch Es lo que Eh Leches Ah ¿Cómo coño se llamaba? Tu, 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 tu Ah, es que me sale Cogedor Pero no, cogedor Era el Lantern Dios Maldita sea Eh Oh, Dios mío Estoy muy A ver, lo conseguimos Como un Vibrava Y Jordi, tío Jordi Jordi Aunque es hembra Vale, pues si es hembra Ay Ay, payo La Jordana Sí, señor Sí, señor Tiene que ser Tiene que ser Jordana, ¿no? Pues Es la lógica Jorda Y es que es mucho más fácil Hacerlo con el ratón Da Na Aunque sea un nombre Feo de cojones Es útil De acuerdo En Jordana Pues Somerang Bombafango Ataque óseo Y excavar De acuerdo, de acuerdo Está mucho bien Oh, sorry Un momentito, gente Un momentito Me llaman por Skype Un señor Un señor Que vais a conocer También en otro Bueno, igual Yo he subido vídeo Con este señor No sé Vais a conocer Poco a poco ya Esto va a ser mucho divertido Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Ir a las otras rutas Para ver Y por cierto Jordi Lo vamos a considerar De tipo tierra Más que nada Porque todos los taques Que tiene son de tipo tierra Y que dragones Puede haber muchos Muy, muy tochos Entonces de momento Vamos a considerar a Jordi De tipo tierra Anorif Vale, podríamos considerarlo Como tipo bicho Y la verdad es que Como tipo bicho No No, porque hay algunos Tipo bicho Que nos vendrían Bastante, bastante mejor Uy, va Uy 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 O sea Cuidado Y ahora con un poco De suerte Entramos Y no sé Ya Cuerda Todo perfecto Todo perfecto Y podemos capturar Así que vamos a ver Que nos toca por aquí Vale El Manectric El Manectric ya lo tenemos capturado O sea que voy a pasar de él Por el Flygo Más que nada Y a ver cuál va a ser El siguiente Un Chansi Tiene rompegoldes Toma ya Vale No No, aquí no capturamos nada De acuerdo Pues más o menos Ya hemos Hemos solucionado Lo Lo que teníamos en mente Anteriormente De acuerdo Así que eso Ah Y cuando he ido Antes a dejar Al Manectric Al centro Pokémon Se me ha Se me ha Se me ha aparecido El Bill Y se ha Se ha ido El chiquillo de Bill El Bill Se me ha ido A A la ciudad este Ahí ve Ahora que no me sale El nombre de la ciudad ¿Cómo se llama? Cuyons Este es la que está aquí abajo La ciudad esta Del tipo normal Ya sabes Del tipo normal Aquí yo Pero Es un nombre borrar uno Pero vamos Es lo que tiene Oh Dios mío Combatings 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 Y como nos da un Ibi Pues vamos a aprovechar al Ibi Vale Que por cierto El Ibi Me han preguntado ¿Lo considerarás Como tipo normal? ¿Cómo lo considerarás? El Ibi Tendríamos que en todo caso Decidir A qué tipo lo vamos a evolucionar Entendéis supongo O sea Si decimos Por ejemplo Tipo planta Tendremos que evolucionarlo a Liceon O tipo hielo a Galaxian Así que Oye ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Vale Tenemos solo un punto de curación Recuerdo No sé cuándo No sé cuándo lo vamos a utilizar De momento Que nos den a el Ibi Porque si lo consideramos De tipo normal No podemos evolucionarlo Sí Ibi Efectivamente Sí Puedes confiar conmigo En mí Y en teoría Recibimos un Ibi ¿Vale? Bla La vamos a llamar Bla ¿Por qué? Porque me gusta Bla Vamos a bla Golpe cabeza Acupresión Y chispazo En todo caso Lo podríamos evolucionar A Jolteon Que es la buena Porque no tenemos Ningún tipo eléctrico No lo sé Lo miraremos en la siguiente parte Así que venga Un besito Nos vemos Adiós